No pares de escuchar Haciendo el amor mientras sale el sol Es tu dolor el que dice go Hay tantas miradas pero solo hay dos Suelto arcadas cuando te hinchas a ron Cariño, tú eres mi ambición Y sabes de sobra como está el balcón Petado de tan la se causa el son De mi triste ego, de la gran razón Forma bailar en un alfiler Y suelta truenos al anochecer Para el ascensor del Empire State Se abre a subir sin usar los pies Las pibas condenan mucho más que un juez Y todos lloramos a la misma vez Tienes el alistón gigante en fien Tu alma vaga por el coating dress Lo mezclas todo como DJ Drey Se escribe mi life aunque no la lees Tienes futuro por mi antes de ayer Con un gato en casa y es amigo de piel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Que mujer, por bien que lo haga nunca llego a 10 Jamás un tonto se portó tan bien Cerrando de lujo sin mirar la cuenta No te das cuenta aunque te des cuenta Crystal Gold, tu feeling piensa Más que tu cabeza y esa hoots inmensa Corazón, la masión extensa Donde otra ladrón pero nada encuentra Mirando a la orilla de una playa desierta El aire brilla cada vez que piensas Lo quieres todo y lo tendrás todo Y derretirías al jodido polo Mi amor me falta plomo Seguir contigo es quedarse solo Llamando tarjetas en un día cualquiera Andando en el metrófono en una pasarela Cuatro novios en la misma sala No me extraña que ni tu te quieras Pajos, chito, dinero, tela Son los nombres de distintas caras Estudiantes de primera O compadre jefe tan mampara Saca la piedra de cada cartera Eres la reina de las mil jugadas Me tienes brillando y no hay más pena Van a joderla si no me apagas Te pasa la light cotizando en bolsa Y toda esa droga no te hará más preciosa Guarda regalos escupiendo las tosas Y amarga los dulces que te lanzo en prosa Te pasa la light cotizando en bolsa Y toda esa droga no te hará más preciosa Guarda regalos escupiendo las tosas Y amarga los dulces que te lanzo odiosa No sientes nada al ver un ramo de rosas Eres tan zorra que te harás famosa Y el contacto de billetes nuevo Raya puras en porcelanosa Y más petróleo no somos jeque Cartas de amor donde sola hay cheque Siempre, siempre esperando un jefe Que lo arregle si tus niños crecen En tu raja deslizando visas No quieres cobrar porque ya lo sisas Todos pierden cuando me utilizas Llega a estar ni llamas desde Ibiza Muchas querrían que te diera la paliza Para decir podría ser mi hija Si te atorgaras dentro de las machatritas Lo domingo se spella, no vas a misa Ya llegué tarde a los Washington Wizards No habrá anillo porque me desquicias Huele espuma cada vez que pisas Leches a humo y me si canalizas Verte sola es una gran noticia Ya lo estás por tanta valicia Que te follen no es amor Aunque eso sea lo único real Te tiras la light cotizando en bolsa Y toda esa droga no te hará más preciosa Guardas regalos escupiendo las tosas Y amarga los dulces que te lanzo en prosa Te pasas la light cotizando en bolsa Y toda esa droga no te hará más preciosa Guardas regalos escupiendo las tosas Coca-Cola se hacen bien tan mal Estriburas en el aire Es Club Club Cristal Ponte atento Escúchalo Es Club Club Cristal